Hola que tal amigos, muy buenas tardes, hoy nos encontramos con nuestro amigo Gerardo Zárate Díaz Ok, ¿qué moto corres ahorita? Este, yo tengo una Honda 450 CRFX ¿En qué categoría? Este, yo hoy corrí promocionales ¿Cuánto tiempo llevas corriendo? Es mi primera carrera de enduro Es tu primera carrera, ¿y cómo te va con tu moto? Este, pues me va muy bien, hay que acostumbrarse a la moto para poder entender la pista y muy técnica, pero dentro de todo muy bien ¿O sea que la moto es nueva? Este, para mí, sí ¿Alguna falla que haya tenido ahorita? Este, no, nada más en cuanto a mi técnica, yo creo que con el tiempo va a ir mejorando ¿Cómo te parece la pista? Es una excelente pista, aprendí mucho de esta pista para hacer mi primera carrera y este, muy técnica, muy divertida ¿Cómo ves la competencia? Este, muy tenue, muchos buenos pilotos, pero dentro de todo todos nos apoyamos y muy amigable ¿Tu papá es piloto también? Mi papá también es piloto, sí, así es Así es, sí, mi papá fue el que me empezó corriendo enduro y fue el que me alentó a correr enduro también ¿A los cuantos años te subiste a una moto? Este, desde muy chico como a los 10, 13 años por ahí ¿Y también corrías en participación? Sí, corrida a este motocross Ok, bueno, algunas palabras que quieras para decirle a nuestro público Este, nada más que sigan este deporte, es muy bonito, muy familiar, muy divertido y este, espero lo disfruten Muchas gracias, eso es todo